Hey que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR Relax your mind Hoy vamos a estar aventándonos unas hamburguesas de pollo a la brasa Con una hamburguesita de pollo crunch Dice ya Tekken develalas de una vez que quiero deleitar la vista Ya sabes si quieres disfrutar este videito mejor Acompáñalo con algo de comer tú también Uy ya que me ruge la panza ya Acá lo voy a acompañar con un poquito de toco venenito naranja Ahí está A ver Ojalá esté en riquijimash Ojalá esté en riquijimash Tekken cuánto ha costado las dos Baratito Baratito Esta 13 y la otra 12 25 soles Por medio de 8 No 7 6 dólares y medio las dos Está bien Está bien Vamos a ver el contenido de estas bolsitas A ver a sus cremita Ah mira Tipo Tipo este ¿Cómo se llama? Pembos Enrolladita viene aquí Este es el La hamburguesa de pollo crunch Uy Diosito ¿Cómo se ve? Espectacular Vamos sacando la otra Papitas Vean Esta también viene Con sus cremitas Respectivas cremitas También viene con papitas Este gente Las dos te la vas a meter No yo creo que voy a comerme Mitad y mitad Luego El resto lo voy a compartir Con mi mamá Mira la hamburguesa De pollito a la brasa Enfócate esto Por favor Cámara A ver camarita Enfócate esto Mira Que se enfoque la cámara También esto Enfócate camarita Esto por favor Mira esta Esta chulada Wow A ver las papitas Para acá Ahora tiro las por aquí Las papitas No tienen buena pinta Pero Las hamburguesitas Sí Aquí Para la miniatura De una vez Y empezar A degustar Ahí está Qué rico Dios mío Voy a partir Mita y mitad Para poder probarte Las dos Porque se me como una Voy a avanzar La otra Se ha venido Un poquito mojada La otra parte Ha venido Un poquito mojadita Un poquito Lo ponemos acá Sí Sí Se ha venido Un poquito mojando Un poquito Voy a venir mojándola O trae harta Salsa Está un poquito Derrotido Pero bueno Vamos poniendo Esto por aquí Y vamos a empezar Ya A comer Este que está Haciendo un desastre Y ahí Ah, no importa Vamos A ver Abrir estas cremitas Ya Y una vez Empezar a mojar Ahí Uy Vamos a probarla De pollito a la brasa Uy Qué rico Creo que la próxima Debería pedir La salsita Que lo moja Aparte Que riquisísima Que riquisísima Lasso Qué bárbaro, qué bárbaro Con sus papitas Crujientes Con su concepción de una papita Es súper ricos Ahora la de pollo crunch Miren esta suculentez Miren 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 Soy Miren Tami Miren ¡Suscríbete! 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 Ahora, eso ya no avanzo Y por eso es que lo dividí en dos partes Para poder probar De ambas, es... Pior que ese, se me había venido un poquito Derretido el pancito abajo Por la salsita Pues está rica esta carnetita, lo puedo comer así Como un taquito ¡Suscríbete! Un huesito Yo pensaba que era una piedra mamita Ahora de bajarla Que rico Grupto Todavía Es riquísimo Un real eructo Que sabroso Brutales de brutales Dios mio Y vienen con su porta Así como que si fueran portavasos Porta hamburguesita Por lo que si me he extrañado Es que Deberian hacer papitas No se De repente papitas a la francesa Como vienen sudando Como que se pegan Mira Bueno mi gente Se me cuida Nos vemos hasta un próximo video Ya saben si quieren disfrutar de ASMR Que no sea de comida Vayan a mi canal secundario de roleplays Y si quieren disfrutar de la horadar Está disponible en tiktok series En mi perfil de tiktok Así que se me cuida Chao Nos vemos commercials Ch Ch Gracias por ver el video.